Este es el primer grabación oficial de nuestro viaje, la Yu o la Yu, elu, ingeniero, Maus y Cris con un superbrano. Tengo una invidación para cantar, serán el sol y el fuego bajo el baile. Te la pasaste en Hiroshima, las vistas me gustaron más, las voy a llevar. Te la pasaste en Hiroshima, las vistas me gustaron más, las vistas me gustaron más, las vistas me gustaron más, las vistas me gustaron más. Te la pasaste en Hiroshima, las vistas me gustaron más, las vistas me gustaron más. Te la pasaste en Hiroshima, las vistas me gustaron más, las vistas me gustaron más. Te la pasaste en Hiroshima, las vistas me gustaron más. Te la pasaste en Hiroshima, las vistas me gustaron más. Te la pasaste en Hiroshima, las vistas me gustaron más. Te la pasaste en Hiroshima, las vistas me gustaron más. ¡Suscríbete al canal!